Hola que tal a todos con Fisi, bienvenidos una vez más a Yandere Simulator Así es chicos, el día de hoy estamos nuevamente en el Yandere Simulator El original, ningún mod, ninguna copia, ningún fangame, nada por el estilo, Yandere Simulator Y es que nos quedó uno que otro detallito en la nueva actualización de Yandere Simulator Y es lo que vamos a ver el día de hoy Bien, así que no se diga nada más Bienvenidos nuevamente a Yandere Simulator Hola mis queridos compañeros, vengan, canten conmigo Cállese viejo lesbiano, cállese viejo lesbiano, cállese viejo lesbiano Ey amiga Emo, canta conmigo, no te deprimas Bien chicos, la última vez Yandere Dev agregó unas cuantas cinemáticas Cuando se terminaba el día escolar y aparecían los policías Nos faltaron de ver algunas chicos Y esta es cuando nosotros inculpamos a alguien de un crimen Bien, así que lo primero que vamos a hacer va a ser agarrar nuestro querido cuchillito Vamos a ir a la parte de abajo Para esto portamos con nuestros maravillosos guantes Para nosotros encubrir cualquier huella y se lo damos a nuestra querida esclava Esclava, ah, que no le tomé la foto a Cocona Solo eso faltaba chicos Solo eso faltaba ¿Qué? Esperen Que se ve animación cuando me guardo el cuchillo Miren esto Ah no, creí mal Creí mal, no se ve una animación Sí, sí que se ve Como que te guardas el cuchillo A ver, déjenme ver Sí, más o menos, más o menos Se ve así como que se guarda el cuchillo Pero no tanto Bien, vamos entonces a tomarle una foto a Cocona Que se me pasó esto O es más, puedo incriminar a alguien más Puedo, puede ser a cualquiera Vamos con la bichi A ver, mi estimada Mi estimada Miku Te tengo un objetivo aquí Que es esta niña Dime que por favor puedes hacerlo Perfecto Vamos a ver Y cuando termine de esto Cuando mi querida esclava Miku Elimine a Musume Vamos a ver la cinemática de al final del día Para ver qué es lo que sucede Se tarda un poquito Miku Pero ya está llegando Y queremos ver Gore, chicos ¿Quién no quiere ver Gore? Pero se está tardando algo Bien, bien Dios, me encanta Pum, pum, pum El Gore, el Gore Que tanto queremos Dios Dios, ya, ya, ya Cálmate Ya, era solo una Dios Se pasa de lanza Bueno, este Sí Dios, que mis zapatitos se llenan De sangre Hay que evitar esto Bien Elimínate Elimínate Mi querida Miku Elimínate Para ver la secuencia del final Ok Perfecto Y Se acabó Vean la cara de la pobre Vean la cara de la pobre niña Dios Quedó bien mal, eh Yandere Depp se pasa con ¡Oh! Y su amiga ni la vio Su amiga pasó por un ladito Y ni enterada de lo que estaba pasando Bien Nada más necesito que alguien descubra esto Vamos a esperar a que alguien pase Bien Aquí ya se acaban de dar cuenta ¡Oh Dios mío! ¿Qué pasa? Yo también Tengo que reaccionar Porque yo no puedo reaccionar así Bueno, pues vamos a finalizar el día Y vamos a ver ¿Qué pasa? El senpai también se va a asustar Cuando pase por ahí Sí, ya se está asustando El senpai que se espanta por todo Bueno Como cualquiera La policía llegó a la escuela ¡Perfecto! ¿Qué más tenemos? La policía descubrió el cadáver de Musume y de Sakimiyu Descubrieron el cuchillo con la sangre de Musume y de Sakimiyu Los policías Vean cómo se ve Lo de las huellas dactilares Descubrieron las huellas dactilares de Sakimiyu Y Sakimiyu está muerta La policía no puede hacer un arresto Sí Y Yandere pues quedó libre Y con sus guantes y todo Y la policía pues se va Ya cumplieron con su trabajo Y nosotros pues podemos espiar a nuestro senpai Y como vemos Ya no es posible Que haya club de cocina Porque no cumplen con los miembros necesarios Un guiño también bastante curioso chicos Que se agregó con la última actualización Es que si nosotros secuestramos a una de las chicas Pero la policía nos descubre antes de tiempo En este caso por ejemplo Tengo aquí a mi amiga del club de fotografía Vamos a Pues a eliminarla Bueno a silenciarla Me encanta la animación que hizo Yandere Dev Se ve genial Wow Yandere Dev se lució chicos Como les he comentado Bien la arrastramos La llevamos aquí Pero a la vez Vamos a eliminar a alguien Y vamos a dejar que Ahora si que se descubra Que han eliminado A una persona Bien aquí No pasa nada Nadie pasa aquí Oh que esta pasando Los chicos del club de cocina Se ven bien random Sin su típica cosa Que llevan arriba Se ven muy curiosos Bien chicos Pues vamos a eliminar a alguien Y en este caso Voy a eliminar a esta chica Vengo con máscara y todo Por si me vea alguien Nadie diga absolutamente nada Vamos a ver si funciona Lo de la máscara O algo por el estilo Creo que va a funcionar Bien vamos a bajar Y a deshacernos Del arma del crimen Para ver si pasa algo Es más El arma del crimen La puedo dejar tirada Porque llevo guantes No pasa nada Y también puedo deshacerme De la jeringa No esperen De la jeringa No llevaba guantes Cuando lo usé De esa si me tengo que deshacer Chicos iba pasando por aquí Y se me cayó mi uniforme Y no puedo pasar No puedo tomarlo Por la barrera que hay aquí No Con esto me van a echar La culpa inmediatamente No mi uniforme No lo puedo quemar Ah necesito ayuda Necesito hacer algo Como lo traigo hacia mi Uniforme ven a mi Dios es que no puedo creer Lo que esté pasando esto Bueno chicos Es obviamente Que me van a echar la culpa Por la El uniforme con sangre Pero no puedo hacer mucho Está ahí tirado Solo espero que no sepan Que es el mío Y es que no lo puedo agarrar Ay no puede ser Bueno Terminemos Esperemos a que lleguen Los policías La policía Ha llegado A la escuela La policía Descubrió El cuerpo De Kiba Kawaito La policía Descubrió La arma Con la que La asesinaron Pero la policía No encontró Huellas allí La policía Encontró La ropa De Yandere Chan Ah no puede ser Ah Yandere Chan fue arrestada Por la policía Y no alcanzamos A ver la cinemática De la chica Que estaba Eh Que encerré En el Baúl Ah En serio chicos Odio cuando los books Me persiguen Aunque claro Que sería de este canal Sin los famosos books Que le pasan a Kofi Es que no a cualquiera Le pasan los books Que a mí Bien Vamos a volver A secuestrar A alguien más Vamos a agarrar En este caso A nuestra querida Midori Gurin La vamos a necesitar Y vamos a hacer Lo mismo Y esta vez No voy a agarrar Arma ni nada Porque me vuelve A pasar lo mismo Esta vez Simplemente Voy a utilizar El Ebol Amod Y asunto resuelto Todos contentos Todos felices Todos tranquilos Bien Ven Midori Te necesito acá Has estado fastidiosa Con Yandere Dev Yandere Dev Ya no te quiere Volver a ver En tu vida ¿Sabes? Entonces Nosotros Nos deshacemos De ti Tranquilita 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 Midori Wow Se ve genial chicos Bien Nos hemos deshecho De Midori La agarramos He dicho La agarramos La ponemos aquí Y de lo único Que me voy a deshacer Va a ser de la jeringa Porque de lo contrario La policía Me va a arrestar Bien Nos vamos de aquí Se ve genial Se ve genial Esta animación Vamos a deshacernos Rápidamente De la jeringa Antes de que lleguen Los delincuentes Uff Y es que con esos Buxazos Que me salen chicos No puedo creerlo Y lo activamos Y nos volvemos Ébola Y eliminamos A cualquiera Lo importante chicos Es hacer Que venga la policía Y que descubran El cuerpo De la chica Que tenemos Encerrada Bien Con esto es suficiente Y nos vamos A casita No, 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 no Que no pase alguien más Tranquilidad Absoluta Bien, bien, bien Rápido Que no Que no se tiene que morir Nada de más Uy, casi se me muero otra Bien La secuencia de las policías Por favor La policía llegó a la escuela La policía descubrió El cuerpo De Gita Yamahato La policía no encontró Arma del crimen La policía Cuestionó a Ébola Chan En este caso Pero no la puedo No la pudieron Enlazar Con el crimen La policía Descubrió El cuerpo De Midori Vean Que bonita se ve La Midori Gurin Allí Pero no Pudo determinar Que pasó Y la policía Se fue Y nosotros De Ébola Nos fuimos La Se disolvió Se disolvió El club De música Ligera Chicos Intencionalmente Chicos Me deshice De una de las chicas Del club De música Ligera Si recordamos El perfil De la líder Del club Se menciona Que ella Es una chica Que no tiene Autoestima Que todo depende De su club De música Ligera Y que si Este club Se llegara A disolver Quien sabe Que pasaría Con ella Y lo podemos Ver aquí Chicos Donde está Donde está La líder Del club Debería de acompañar A sus amigas Pero No está Con ellas Que ha pasado Entonces Con la líder Del club Bien Aquí está Esta es la líder Del club Chicos Se ve Completamente Diferente Esta es Miyuji Vamos a tomarle Una foto Y vean Como se ve De hecho Pierde Toda su confianza Vean La diferencia Que hay Esta es Su look Habitual Y como ahora Aquí Hasta Cambia su perfil Chicos Ella se Quitó Los piercings Ella dejó De socializar Con los demás Después de que El club De música Ligera Fue Disuelto Vean Como cambia Drásticamente Esta chica Entonces Ahora que No está El club Que rutina Hará Ella De cierta Forma Nos recuerda A nuestra Querida Juruda Puresu Que siempre Está deprimida Siempre Está triste Porque le Hacen Bullying Y bueno Sucede Casi lo Mismo Con esta Chica Imagino Que después Le van A hacer Bullying O no Sé Porque ahora Es deprimida Ahora no va Hacia el club Obviamente No hay club Entonces ¿Hacia dónde Irá? Cofi Trávate Vete Hacia otro Lado Ey Escaleras Déjenme Pasar Bien Sigue Subiendo Va Subiendo No sé Hacia dónde Va Esta chica Hacia el club No va Eso es Garantizado Va Hacia la Azotea Yo creo Que va A sentarse A las banquitas Chicos Vamos a ver Que no ¿A dónde va? ¿A qué lugar va? ¿Se irá a las banquitas De allá? No sé Me irá a suicidar Esta niña ¿Verdad chicos? O sea Hemos jugado Mucho Doki Doki Y sabemos Que cosas así Pueden pasar ¿No? No Ok Viene esta parte De la escuela Viene este lado A contemplar No sé Wow Esto es genial Chicos Está en este sitio Contemplando a la nada Contemplando el vacío Pero claro Que se ve Se ve Que me está tapando aquí No sé Que quiero tomar una foto Que quiero hacer que se vea Más de cerca Pero no puedo Tal vez utilizo el comando T ¿A qué? Veamos No se le ve el trasero A la Yandere Yo no quiero verle El trasero a Yandere Yo quiero que se vea La imagen deprimida De la chica Wow Se ve bien triste Chicos Se ve como Como que No le importa Nada en el mundo Esta es la verdadera Naturaleza De la líder Del club De música ligera Ella Sin el club No es Absolutamente Nadie Chicos Absolutamente Nadie Esto es una gran curiosidad Por parte de Yandere Que se me hace Muy atractivo Del juego Como Como Con ciertos Eventos Nosotros Podemos Cambiar Absolutamente Todo lo que Sucede En la escuela Como hacer Que los alumnos Se vuelvan Diferentes Como hacer Por ejemplo Aquí Los scoobies Están todos Con miedo Caminando Sin rumbo Fijo Ahora vemos Ahora que se ha disuelto El club de música Ellas están platicando De cierta forma Se ven distintas Pero no cambian Tanto Como su amiga Todo lo que Nosotros Hagamos Como dijo Yandere En su momento Influye En el desarrollo Del juego Y obviamente En el final Bueno finalmente Chicos Hay una Otra escena Al final del día Con los policías En las que Inculpan Al Ahora si Al que nosotros Elijamos Ya saben que en este caso Cocona Si ella toma el cuchillo Y nosotros utilizamos El mismo cuchillo Para eliminar A alguien Pues bien Inculpan A Cocona Y es la misma Cinemática De los policías Inculpando a Yandere Pero con el personaje A quien nosotros Inculpemos No tiene mucho cambio Con eso chicos Hemos cubierto Absolutamente Todas las cinemáticas Del final del día De los policías Y bueno chicos Pues básicamente Eso es todo Lo que tenemos Esperemos que Yandere Dev Nos vuelva a sorprender Y nos tenga Una actualización Más pronto De lo que imaginemos Si es así Yo creo que Todo el mundo Estaría encantado Y eso esperemos Así que espero Que el video de hoy Haya sido de tu agrado Si es así Por favor Apóyame muchísimo Con tu super mega like De Sans Dundertale Si eres nuevo Te invito A suscribirte Porque hay más Doki 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 Yandere Simulator Creepypastas Juegos que yo sé Que te van a encantar ¿Qué más puedo decir? Que me falta Robarme un peluche de mica Soy Golf Coffee Nos sintonizamos Luego Doki 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 Gracias por ver el video.